Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! El envío, ¿verdad? El paquete más bien que contiene Así que vamos a abrir ¡Es Antax! ¡Cállate! Abramos la caja como personas civilizadas que somos Youtubers jóvenes y desconocidos mueren por paquetes llenos de Antax Y espero no cortar el manga accidentalmente Ok, abrimos la caja para encontrar otra caja Este es el paquete, muy bien, este es el paquete Ok ¿Basura? ¿Demasiada basura? Aprende algo basura Este está mal envuelto, pero bueno Trae, aquí podemos ver, espero que se vea en cámara Los bonitos pines de camite que nos mandaron Que son diferentes a los que habían mostrado anteriormente ¿Publicidad engañosa? Me gustan más estos Esperamos que los mangas sí sean los que se supone que deben de ser ¡Es un bruto! ¿Qué es esto? ¡Ok! No recuerdo haber ordenado esto Nada me encantaba, ¿viden? O nada me encantaba, ¿viden? No sé cómo se pronuncie Esto no lo ordené No recuerdo haber pagado por ello Esperemos no haber pagado por ello Bueno Supongo Digo Está bien, pensaba comprármelo Bueno, por lo menos los mangas que sí pedimos aquí están No fuera a ser este ¿Qué? ¿Triple X-Colic o Zancarea? Hubiera gustado más Me interesan más estos títulos Ahora, señor Damian ¿Recuerda qué fue lo que Camite dijo que iba a traer de esta edición? Iba a tener dos separadores y una tarjeta de colección Ok Aquí más o menos lo indica Tarjeta ilustrada, ilustraciones inéditas y separador de colección Muy bien, pues este... Vamos a abrir uno Como gente civilizada que somos, así que voy a acelerar la imagen Muy bien, tuvimos que cortar el video Porque se nos complicó un poquito abrirlo Pero ya lo tenemos aquí Me comentaba el señor Damian que Pues al parecer Camite está regalando A todos los que hicieron pedido este manga O sea, pues Está padre, ¿no? Que lo hagan Pero nos hace pensar que no lo están vendiendo Y es una... Sí, es una lástima porque Yo tengo muy poco conocimiento de la historia Creo que hay un anime Pero es interesante Fue muy querida Entonces creo que hasta fue pedida Y me sorprende que el recibimiento Si es cierto esto que no se está vendiendo Que el recibimiento haya sido muy pobre O eso o fue eclipsada por la publicación De Tsubasa Y los títulos que ya estaban anteriormente No sé realmente Bueno Como les dije hace rato Me ahorraron el trabajo de comprarla Gracias Y que por si te acabo de perder el mío Ahí está ahí abajo Tenemos el pin Que al menos en personal no me gustó mucho Pero pues ahí está Me gusta más que el que mostraron Que nada más eran las letras de Camite Y el manga Que es lo más importante A la altura Tengo que decir Una queja Este es el diseño también Como siempre a mí me deja las obras Me llegó mal tratado No sé si se nota en cámara Espero que sí Sí se ve un poco Me llegó mal tratado Juro que ya no he hecho nada Puntos menos para No sé si culpar a Camite o a FedEx El envío de Camite El diseño también tiene algunos Este Desperfectos Pero no tan notorios como el de Lalo Sí Pero bueno Ya iré a quejarme después Entonces ya tenemos aquí El mencionado manga Está enojado El mencionado manga Sí Sí Ya Estoy feliz a la vez enojado Vamos a ver ¿Qué más trae? Tenemos aquí separador Este es de Kero Tenemos Otro espador Que es de Sakura Y me han robado Aquí está La tarjeta de Sakura Tengo entendido Cargando un booster Todas las tarjetas Si quieren Les podemos Les podemos insertar aquí La imagen Para que la vean completa Está muy bonita Tiene a todos los personajes Y esto es prácticamente Todo lo que trae la edición Y continuamos con la revista De hecho con esto Ya terminamos el unboxing Espero que lo hayan disfrutado Suscríbanos No es cierto Pasaremos entonces Con una comparación Que es Algo extensa Va a ser un poquito larga Ya que tenemos Mucho material Que enseñarles Con que comparar Esta Llamada edición Deluxe De sexagésimo aniversario De la revista ¿Qué? Nakayoshi O eso dice Sí también El mío también se ha hablado De esta parte O sea Ya sabes que También te dejo ahí el video Yo ya me voy Ah ok Y muy bien ¿Con qué vamos a empezar La comparativa Señor Damián? Ok Quisiera empezar Es comparar esta Con la versión Original La El primer tomo Que salió El japonés Dilo tuyo Lalo 100% real no fake Exacto Déjenlo sacarlo de la bolsa Olvidé Ese pequeño detalle Ok Como pueden ver El tamaño es Notorio Como un ¿Qué? Un 10% Más grande Puede ser Ajá Tiene igual Su ¿Cómo dijimos Que se llamaba? Ya me confundí Con tantos nombres Que hay Nos han dicho Como 5 nombres Diferentes Vamos a decirle Cobrepolvo Cobrepolvo Ok O Sobrecubierta Ya me acordé De la otra Sobrecubierta Vamos a ver Sí, sí, sí Los sponsors De Japón ¿Alguien sabe japonés? Yo estoy de Kamite No pensábamos Que lo fueran Dejar en su edición Que también le pusieron Sponsor De hecho por aquí está Complejolic Spawn Spawn, sí Y su baza Es baza Spawn Sí Ok Este Este ¿Qué dijimos que era? Sobrecubierta Está plastificada De hecho Eso sí puedo decir Que se lo mata A este Porque este es mate Y Kerini no Esta Al ser plastificada Tiene más resistencia Aunque lo hace Un poquito más rígido Como pueden ver La ilustración es diferente En cada nueva Reimpresión que sacaron Cambiaron siempre La portada Yo tengo Tres Con esta Esta sería la original La portada original Ahora Mandamos al diablo Eso un momento No Como pueden ver Este es el Manga Que se acostumbra A mi pequeño detalle Me hubiera encantado Que esto lo hubiera puesto El de Kamite Esto está hermoso Una carta La carta se acuerda Y Algo que Si Tiene ventaja Esta Es que tiene Dos ilustraciones A color Que me iría Haciendo esta Ya la perdí Y esta En este caso Esta solo tiene una Que es la portada De ahí en fuera Ya todas las demás Ilustraciones Son Es más Ni siquiera Las tiene Esas no las tiene Y atrás Tiene Ah Spoilers Spam Ok Tiene más capítulos Este manga Tiene siete capítulos Este es lo que Tiene cinco O sea Como por dos Capítulos Nada más Perdón Déjenme ver En que acaba Ah bien Este acaba En el capítulo De Flores Si El señor también Conoce De los mangas De Sakura De Peppa Si Este Todo me lo enseñó Lalo Ah claro La enfermedad de Lalo Es incurable Si Ya me lo enseñó Esta vendría siendo La versión normal Si Lo hubiera conseguido Panini Estoy seguro Que hubiera sacado esta No es No es nada En contra de Panini Vuelvo a repetir Y esto hubiera costado Cien pesos Por las dos Ilustraciones a color El papel Es amarillo Como ya había mencionado Tenía esperanza De abrirla En ese mismo De por casualidad Sí Pero Como ya nos ha pasado antes Sí pero Esta vez Se nos acabó la suerte En este caso Yo siento que Sí por el dibujo Y el trazo Se entiende mejor En papel Amarillo Que en blanco Porque por sí Tiene mucho espacio En blanco Este manga Son muy pocas Las imágenes Que están Saturadas Esta A una pesar Que tiene bastante Detalles Es list Spoilers Y nos adentrando A la comparativa De esta edición Con la original De esta digamos Tiene trazos Más oscuros Más negros Así es Que se hace más definido Pero ahorita pasamos a eso Cuando lleguemos a esta edición Sí Pero bueno Lo bueno La ventaja de Kamite Es de que tiene Una muy buena impresión Y el papel Es de muy buena calidad De hecho este es como Periódico Se siente Me da miedo Porque siento que las voy a romper Pero es el papel Que Japón Está acostumbrado A usar para sus mangas Solo en las ediciones Especiales Como ya habíamos mencionado En otro título Se utilizan Los papeles Luesos Y blancos Ok Pam Esta vendría siendo La La publicación Original De Japón Ahora vamos Con la primera publicación De México Todos 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 Sí Amo Trabajas Trabajas Me sorprende muchísimo Esa edición Esa versión Sí Para los que Tengan más o menos Mi edad ¿Cómo? ¿Hace cuatro años? Puta Que quedas corto Posiblemente Han de recordar Esta edición Esta edición Fue la que sacó La editorial Token Y la sacó Por capítulos En formato De cómic La ventaja Es de que La sacó Con la lectura Del manga Las únicas Ilustraciones A color Es la portada Y es Sponsor Breve explicación De cómo se lee Y este A pesar de que Es tipo cómic Y de un editorial Que cayó En bancarrota Pues lo que Por ahí Se revivió No sé La verdad ¿Qué le pasó A Token? El chiste De que Si cuando Yo conseguí Estos Ya se estaba Muriendo Son 50 capítulos Así que Son 50 cómics Y su ventaja Sobre Casi todas Las ediciones Es el tamaño Al tener Un tamaño Superior El dibujo Y la lectura Es más amena Además de que El trazo Sigue siendo Más oscuro Ahorita vamos A ese tema Como dijo Lalo Como pueden ver Incluso yo creo Que en el video Se ve todo bien Claro y nítido Se entiende Lo malo Era a veces La fuente Que usaban Era Pues como The Word ¿Qué tal De 97? ¿Qué tal era La traducción? Bastante buena Debo decirlo Creo que de repente Tenía algunos errores Con los nombres Pero Fueron mejorando Esta es la única Qué bueno que se abrió Esta es la única Página Que tiene una calidad Muy mala De esta De esta edición No Ese Esa si es Es la ilustración Pero de hecho Se ve Hasta como De baja resolución No sé si se note En el video Parecen manchas Como error de impresión Y de hecho El contraste Es tan fuerte En esta imagen Que por eso Se ve así Esto es más sutil Aquí tengo La cantidad De capítulos O sea Todo esto Es lo que hay En este Bueno me falta Aquí un capítulo Porque nunca lo pude conseguir De hecho Tiene que hacer el mismo Los dos Ya Sí no De hecho Qué cosas No sé si eso se haya visto Otro que me salí de cámara Sí Bueno ni modo 15 pesos cada capítulo En ese entonces Era muy caro ¿No? Estaba muy chavo No sabía lo que hacía Sí Ya entendemos El desastre Que hizo a tus padres En ese entonces Ahora Este Ya lo vamos Con el último Ajá Esta para mí Es la mejor edición Que sacaron De Sakura Carcaptor Esta es Edición Japonesa Como ven Ya Ha sufrido mucho Mucho el tiempo De hecho esta Ya la conseguí En Segunda mano Esta es la edición Que me arrepiento De no haberla conseguido El cubre polvos O sobrecubierta Tiene un efecto Como Metálico No sé No es mate No es brilloso Bueno aquí si se ve brilloso De hecho me gustaría Que se viera Los tonos Son metálicos Ajá Brilla Resalta la luz En este papel A pesar de que ya Está un poco quemado Le digo Yo ya si lo conseguí Se Puede notar todavía La calidad Del Del cubre polvos De hecho está Grocecito Ajá Si está bastante El hueso Ahora Aquí como ven De hecho así se llama Esta Esta versión Este respetaba Los quince tomos Que son No es cierto Los doce tomos Que son de la La publicación normal O sea Pásame ahorita El normal Sería La La reimpresión De este Pero en edición De lujo Desgraciadamente Este ya Como digo Ya pasó por los años Su papel era Más blanco Pero ya Así yo lo conseguí Cuando ya estaba Lo juro Ahora ¿Por qué para mí Esta es la mejor edición? Porque tiene una cantidad Hermosa De Páginas a color Esta ilustración Ni en el original Está En Está A color Y en este Adentrándonos un poquito Tampoco Ahora Además de tener Pasta luesa Tener un tamaño De De hoja Mayor Y por lo mismo Se ve mejor Es algo así como La edición De México So que Para ricos En cada capítulo Todas sus ilustraciones Son a color Muy buen detalle Ajá Cosa que ningún Otro manga tiene Ah El separador Que tiene este Ahora lo tiene aquí En las solapas De la De la Sobrecubierta Un buen detalle Ahí déjenme Buscar otra imagen Acá está Todas las Las ilustraciones Que dividen Los capítulos Están a color Y Su separador Es este Como pueden ver Aquí En los efectos Del sol Para que vean Que así Tuve una mala vida Antes de llegar A mi mano Yo lo he cuidado Como tienen idea Y para mí Esta es la edición Que realmente Considero Que es la mejor De todas Las ilustraciones Que ya Ya hemos visto En este Al menos De las que sacó Japón Debo hacer Un agneso Ah Eso Maldita palabra De que la edición Que sacó Estados Unidos Es un Omnibus Como de Tres tomos Cada uno Tiene igual Ilustraciones a color Entre capítulos Y otras más O sea Está muy buena Esta edición Pero está muy cara Que anda como 500 pesos ¿No? 420 No es sponsor No, dile a la tienda Para que no le compren Ya vimos que lo buscaste Y has pensado en comprar Sí, de hecho Lo pienso comprar No estoy enfermo Y ahora sí Vamos con la La mera mera La que seguramente Les importa Esta es la edición De Kamite Y esta es La edición Original japonesa 100% real No fake Así es Ok, perdón por ese Pequeño corte Porque mi espada Ya me estaba matando Y teníamos que hacer Un ajuste con la cámara Ok Va Como pueden ver Así a simple vista Siento que eso fue Un plenando Pero ok Son casi iguales Bueno A simple vista Yo los podría ver iguales Y más por el video Que no ayuda mucho Tiene hasta este detalle No sé cómo se llame esto Si alguien tiene el nombre Por favor Díganmelo No sé Para mí son sponsors Comerciales De la misma editorial Ok Ya vamos con las Características Que diferencian De una a la otra De hecho si se ve un poquito A pesar de la luz Y de la cámara Si se alcanza a notar un poco Esta edición tiene Por ejemplo Lo podemos ver mucho En las partes rosas Están más Oscuras Y las partes doradas También Así como lo ven en el video De hecho no es Ni siquiera por la luz Ahí estás Mira Ahí tapa con tu sombra Ahí se alcanza a ver Si amo Este es un dorado Más oscuro que este O sea no está mal Pero habrá quienes Prefieran El de esta edición Si de hecho Este dorado Precisamente por la impresión Tiene como que Un efecto de relieve Y en la edición Japonesa Se siente más Además de que Como bien dice Es más oscuro Y por lo mismo Se ve más Dorado Que la versión De Kamite Se nota un poco más Es más Aquí hasta por ya decir Que es casi espejo Casi No tampoco Aquí es mate Y se siente la diferencia Ahora Esto es cuestión de tacto La edición de Kamite Se siente cuadrada De hecho se ve Cuadrada La edición japonesa No Se siente un poco más rígida Ajá De hecho la edición de Kamite Es un poco más rígida Y si cuesta un poquito Al abrirlo Que esta Ahora ya que abrimos esto No Sigamos con la portada Perdón Ahora Lo mismo que dijo Lalo Se ve también En la ilustración La portada de Kamite Es más clara Y por lo tanto Como que se pierden Algunos colores Es muy sutil Digo Nada más para algunos enfermos Como el señor Lalo Que se fijen En esas cosas Por ejemplo No sé Yo lo veo a simple vista Pero no sé Si se ve en la cámara Pero yo lo noto Un poquito más En la cara de Kero La edición japonesa Se ve con un coro Un poco más vivo Más saturado Y la edición de Kamite No Se ve un poco más pálido Ahora Señor Lalo Me comentaba De unos comentarios Me comentaba De unos comentarios Ok Que vio en internet Acerca de la traducción Como ya he pasado Anteriormente Con otros títulos Incluso de Panini Y Kamite Ambos Ya hay gente Actualmente He visto en los comentarios Que se está quejando Por las traducciones Que tienen los mangas Uno en específico Que fue el que vi Vi varias personas Quejándose De que no hayan traducido Esta parte del lomo Cuando vaya A pesar de que está así Aquí abajo Tenemos el nombre En español Bueno No en español Tienes Ok Bueno Sí Perdón Este Spanglish Ok El nombre Inglés Que nosotros Aquí entendemos Estuvo muy raro Eso Aquí también Lo tenemos Y a fin de cuentas Saben que manga Están viendo Y lo que siempre Ha tratado De hacer Kamite Es mantenerse Es mantenerse Lo más parecido Posible Al original Al menos En nuestra opinión Eso está perfecto Está bastante bien No debería haber Ninguna queja Porque En el hecho De que tengan Que traducir Cada cosa Al español O al inglés En este caso Sí Hay que ser honestos No somos tontos Para no saber Lo que estamos comprando Ok A lo mejor En otros títulos Por ejemplo El que nos regalaron Muchas gracias Yo lo veo Y me quedo Oh rayos Que rayos Dice Pero acá abajo Lo dice también Aquí si lo tradujeron Ok Yo estoy un poco En contra de la traducción Por lo que ya les había comentado De que Al hacer ese tipo De traducciones Como muchas editoriales Lo hacen Normal hace mucho eso Alteran el arte De las portadas O inclusive Dentro del manga Por ejemplo Este tipo Que bueno Que abrió una de estas Este tipo De onomatopeyas Cuando las alteran Cambian la ilustración Porque tienen que borrarlo Tienen que reconstruirlo Y tienen que escribir La onomatopeya De forma entendible Camite muchas veces Lo que hace No sé No chequé En esta edición Lo acabamos de abrir Como se pueden dar cuenta Muchas veces Lo que hacen Es ponérselas al lado Sí Es una alteración A la misma Vamos a ver aquí Por ejemplo Ahí está Las ponen arriba Sí Igual es una alteración Del arte Pero no es tan Invasiva Como lo sería En Si borraran Por completo La imagen Y la editaran Va Dejando eso a un lado Porque ya nos Extendimos mucho Con este tema Ahora sí Vamos con las diferencias Más obvias Ahora Si la portada Era Más Clara En En el manga De Camite Que en el original Se nota Muchísimo más Ya en el En el tomo Como tal Ok Aquí en cámara Por la luz De hecho hasta se ve blanco Ahí se ve Sí Se ve más blanco Pero sí es como Con rosita Muy claro Pero aquí está Más presente Ahora Pequeño Detalle De que ahora Es opuesto En contraste A las Sobrecubiertas Ajá Al abrirlo es lo contrario Aquí los colores Están más intensos Y aquí están más claros Ajá Como que están Tienen más saturación Las ilustraciones Y las páginas en sí Tienen más contraste Que la edición Japonesa En ilustraciones No se ve tan bien Por ejemplo Aguántame aquí tantito Espero que se vea Sí Sí Se nota Esta Se ve clara Nítida Hasta Artística Ajá Y esta se ve Con mucho contraste Se ve en el video Se ve un poco más En el video En la vida real No es tan evidente Esta no es la vida real Ajá Lo siento Vivo en una realidad alterna De hecho en una forma Un poco vulgar de decirlo Me imagino esto Como una Como si esto fuera Una mala impresión En comparación a esto Sí Porque cada trazo Está bien definido A pesar de que son De que está un poco más claro Pero aquí llegan a ver cosas Incluso que se pierden un poquito Ajá Por el contraste Tan excesivo que hay Exacto Pero bueno Eso solamente es En las ilustraciones La ventaja de tener Un contraste alto En la versión de Kamite ¿Quieres abrir Esa página en específico? Ok Es de que Ya en el manga Espera Que no le puse aquí Ya en el manga Se notan Mejor Los trazos Los detalles Del dibujo Que en la versión Original Ya casi Por ejemplo Esta y las ilustraciones De las que más me gusta De este tomo Y aquí Por lo mismo De que es un trazo Más liso O sea hasta eso Puedes decir Es más liso Que en Nero Se pierden un poco Los detalles A diferencia Mira ahí se ve De hecho si se ve Liso No se ve en Nero A diferencia De la de Kamite Que al tener Un contraste más En la impresión Se notan Más Realza Las sombras Y la profundidad De la imagen Y eso Es un punto a favor Porque en las ediciones Anteriores Tienen el mismo contraste Que la de La versión de Kamite Solamente en esta edición Japonesa Le bajaron El contraste A las imágenes En general Ah Otra cosa De que tiene La edición japonesa Una pequeña ilustración Spam Pero bonito Si es un código Que te dan Este mismo manga En versión digital Ok No se me hace Como que muy Muy práctico Ya habíamos mencionado De la rigidez Del manga Y que si La versión japonesa Spoiler Perdón Podemos Abrirlo Con más facilidad Y sin tanto miedo De que Algo le vaya a pasar Obviamente Al ser Un manga lueso Nos topamos Con este tipo De dificultades Pero en la de Kamite Si me da un poquito Más de miedo No es como Como se llama La otra editorial No la otra Este Smash Ah Smash Lo siento Bloqué De hecho Ya no estoy Comprando los títulos Ay rayos Yo si los quiero comprar Porque la historia Es muy buena Pero este es otro Tema Otro video No puedo decir Que no se pueda leer De hecho Si se puede leer Tiene un Margen Torelable Bastante bueno De hecho Es hasta el mismo No se nota Si No es más Inclusive Es más que el De la versión original Y miren Algo que no había dado cuenta Ahorita que los puse así La edición japonesa Es más amarilla Que la edición De Kamite Si se nota un poco Hay un error Punto a favor Por la de Kamite Ahora Para no hacer más Más largo Este video Vamos a pasar Con las ilustraciones Va Cada una de estas La puse En su edición Correspondiente No creo que se note En el video Bueno si Si se nota Un poco Otra vez El problema Del contraste En la edición De Kamite En las ilustraciones Como pueden ver Aquí se ve más claro De hecho estos son Los colores originales De la edición japonesa Pero No hay tanto problema El problema real Es de que La edición japonesa Dejen de ver Si se ve Espero que si se vea Ahí Me enfoca Ahí está Se ve muy poco Esta serie La fiada Así que cada atlaso Tiene como que Cierto contorno Que resalta Con la luz Al usar Esa técnica En impresión Le otorga Mayor detalle Y definición A esta En la parte de atlas Si está impresa Pero esta Es una impresión Que lo más seguro Que haya sido digital No sé Cómo la hayan impreso Pero no está Seria la fiada Así que pierde Un poco ese detalle Que tiene La edición japonesa Y ahí se ve Aquí Donde está la luz Allá Si ven Ni siquiera Resalta Ningún trazo Aquí sí Muchos me dirán Otra vez No pues que quisquillosos Que exigentes Pero sí La tarjeta De colección De Kamite No tiene La calidad Que tiene La tarjeta Japonesa Pues creo que Hemos hablado De todo De hecho Ahora por supuesto Como en cada Unboxing De manga Que hemos hecho Aún sigo pensando Que unboxing Es la palabra Correcta Para esto Pero bueno Cada revisión De manga Que hemos hecho Aquí en el canal Este sí fue unboxing Bueno sí De hecho sí Todo Es cuestión De gustos Por ejemplo A mí en lo personal Me gusta que los colores En la tarjeta Estén más concentrados Que en la versión De Kamite Que en la original Pero estoy de acuerdo En el detalle Serigrafiado Dato curioso A revés Es Lo contrario Aquí está más oscuro Más vivo Y aquí más claro Ajá Pero bueno Aún así Con lo que mencionábamos De las traducciones Ok Va También será Cuestión de gusto Como hemos dicho antes A nosotros nos gusta más Que Se mantenga Lo más fiel posible A lo original Con un español Note Hablando Tanto de La calidad Como del contenido ¿No? Así que Este Esto lo mencionamos Por varios comentarios Que nos han hecho Que hemos visto En otras redes sociales Como ya dijimos antes No somos haters De Panini Yo tengo Una enorme cantidad De mangas De Panini En comparación A Kamite Y así como Panini es mejor En sus tiempos Y en su En su contenido Porque tiene muchísimos Mangas Kamite es mejor En calidad Eso no se le puede negar Que si Digo Si también Kamite falla mucho Con sus tiempos Es muy inconsistente Y sus envíos Y sus envíos Están dañados Llegan dañados Y aparte Que se retrasaron Dos semanas Dijeron que iban a llegar Me parece que el 15 de octubre Y aún así Llegaron Cuatro días después Ajá Pero bueno Este Ya llegó Llegó Que fue lo importante Aparte con regalos extra Gracias Supongo que es algún tipo De compensación Por el retraso Espero que sea eso Y no porque el manga Haya tenido Poco éxito Y Regresando un poco Al tema de los nombres Esta es una edición De colección Como ya repetí Así que Por el precio Y el contenido Es casi seguro Que quienes Los vayan a comprar Son los que ya Conocen la obra Ya sea en anime Ya sea en manga O en cualquier otro medio El perro El perro está ladrando Se está poseyendo Está gruñendo Pero espero no se escuche Mucho en cámara Perdilla Por el precio Y el contenido Van a ser los que ya Conocen la obra Quien las van a comprar Así que vuelvo a decir Que es una tontería Eso de que ¿Por qué no te lo dijeron El nombre? Ya sabes lo que vas a comprar Si no te gustan Los Los caracteres japoneses Viene de Japón Es como si no te gustara Perro Es como si no te gustara El anime Porque está en japonés Ahora en cuanto al precio Yo como fanático Considero que si lo vale ¿Cuánto costó? ¿270? No me acuerdo exactamente Ahorita cuánto Creo que si Es muy similar Al precio Que salió El de El de Tokio Babilón Y es una calidad Mayor a la de Tokio Babilón Aunque Tokio Babilón Es más grande Pero por los detalles De endorado La ilustración Esta La tarjetita Los separadores Simplemente hacer Una edición de lujo Como aquí lo ponen Que sigo diciendo Para mí la edición de lujo Es la que mostré anteriormente Está muy bien en el precio Como fanático Como lector casual Si considero que está elevado Y a lo mejor Eso es lo que va a tener A muchos en comprarla Y es lo que Me da un poco de temor Porque a mí me encanta El manga Está muy bueno Está muy bonito Pero Hay gente que Por el simple precio No les dan oportunidad No sé tú Lalo Que de hecho Lalo es uno de los Que está entrando apenas En esta historia Tengo que mencionar A mí de niño Me gustaba mucho El anime de Sakura No recuerdo ni por qué Pero me encantaba Años después Fue que incluso Hasta lo recordé Por el señor Damián Imagínense Cuánto tiempo ha pasado Hace cuánto Lo pasaba el canal 5 Yo creo que Yo tendría como unos 6, 7 No, más chico Incluso Yo vivía en la secundaria No, yo estaba en la primaria No es cierto Yo vivía en la primaria Tuviste seguramente Una retransmisión De hecho Ok Bueno A mí me encantaba Yo no sabía Por ejemplo Hasta hace poco Que todo era Un maldito multiverso Y conforme el señor Damián Me fue platicando Me empezó a interesar Por lo mismo Empecé a comprar Subasa No he comprado Tokyo Babylon Pienso comprar Triple X Holic Y pues sí Diferente al señor Damián Que siempre ha sido Fan de Sakura En comparación a mí Que no la conocía Tan bien hasta hace poco Tengo que decir Que la edición Me interesó muchísimo Por lo mismo La compré Y sí se me hace Bastante bonita Muy bien hecha En lo personal Me gusta mucho Que esté más Que tenga mejor contraste Que la versión japonesa Sí Porque en lo personal Tengo un problema Con los dibujos De Clamp En lo personal No me gustan mucho No eres el único Que dice eso Ok Sí Qué bueno A la señora también Se le gusta A mí no En lo personal De repente dibujos Que no les entiendo Aunque tengo que decir Que por lo que he visto Del manga de Sakura Creo que son los dibujos Mejor definidos Que he visto de Clamp Y el hecho De que tenga mayor contraste Hace que se note más Que se entienda más Y eso me agrada muchísimo ¿Me dolió el precio? Sí Lo entiendo Por la edición Que es Y si me compraría El resto De números Que van a salir Espero no detenga Muchos los detalles Que hemos mencionado A la gente De comprarlo No sé No sé si ocurra Pero a mí me daría miedo Que incluso Camita llegara a cancelarlo Si realmente Ya tenemos material Que puede competir Con el que vemos Como Norma El Librea Por cierto El Librea Es una muy buena edición No lo pude conseguir Si no también Hubiera hecho una comparativa Estuve peleándome Para hacerlo Pero es muy similar O sea Todas las editoriales Que sacaron esta edición Tienen casi los mismos elementos Igual Diferencias de color Diferencias en las páginas Pero respetaron muy bien El contenido original Si también tiene fallas Este Fallas que aquí Corrigieron Pero No sé Como dijiste hace poco Si le diera una calificación Le daría una calificación De 9 Por el color De las ilustraciones Y a lo mejor Por el precio Estos serían Las únicas Fallas que tiene el manga Porque si A pesar que se siente Más rígido No hay problema En abrirlo Los regalos Que nos dan No es como que La calidad Que uno esperaría Como lo haría Este ¿Cómo se llama La competencia Panini? Panini Panini Pero Ya Es algo La tarjetita O sea Siento que si lo vale Como vuelvo a repetir Para el lector Casuar A lo mejor Si es un precio Excesivo Pero Pues lo único Que les puedo decir Es Denle una oportunidad Si les gusta el género Si les interesa Y pues Ya lo tenemos aquí Y yo creo que Si tenemos Este tipo de ediciones Este tipo de mangas Aquí en México Es incluso porque En Japón Las han aprobado Es como el problema Que tuvo Norma ¿No? Norma iba a hacer La otra editorial Que lo iba a sacar Que al final Quedó mal Ajá Nunca se las aprobaron Y Kamite Lo anunció Y en menos de un año Lo sacó Entonces eso nos dice Que realmente Tenemos un producto De muy buena calidad Por ejemplo Ibrea Se lo rechazaron Tres veces Y ellos lo mencionaron En videos en directo Cuando sacaron La publicación Que estaba informado Se la rechazaron Tres veces Y estaban súper felices Porque al fin Las Tlam Se los habían aceptado Este es un trabajo Que lo califica Tlam Ni siquiera editorial Son las mismas autoras Que nos califican Les gustó Es más Para los que no saben El doblaje Del nuevo arco De Sakura Ya va a salir Y quien tiene que evaluar Las voces De los dobladores De México La Slam O sea Si las autoras Originales Dicen Que es un buen producto Para salir en México ¿Qué más quieren? Y bueno Este video se extendió bastante Tenemos muchas comparativas Y comentarios Que hacer Esperemos que lo hayan visto Completo Que les haya gustado Vamos a terminarlo aquí Esperamos hacer También Si no es con boxing Pues simplemente Comparativa De los siguientes títulos Que se vayan a salir De Kamite Que se está arriesgando mucho En traer todo este Multiverso de Tlam Y las novelas Y las novelas Que si no lo recuerdan Fue el primero en anunciarlo Aproximadamente A principio de año fue Si no es que desde diciembre Del año pasado Kamite anunció Que iba a sacar novelas ligeras Y eso Sabemos que va a ser Un boom impresionante Aquí en México Que ahora Panini Ya lo anunció también Con su novela De Death Note Y al parecer Hasta se les va a adelantar Si Y ahí va a haber También una guerra Impresionante Entre las novelas ¿No? Así que esperamos Salgan pronto Para poder también Hacer este tipo de comparativas Déjenos en los comentarios Como ya lo han hecho anteriormente Si les gustaría ver Otro tipo de video de manga Ya sé que nos pidieron Por ejemplo Comparativa del manga De July and April Estamos haciendo lo posible Para conseguirlo Esperemos tardárselo pronto Y también Si quieren ver Algún otro contenido Aquí en el canal Coméntalo por favor Les juro que demos Todos los comentarios Aunque sea un poco tarde Sí Y también nos contestamos Por supuesto Aunque sea un año después Así que este fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para el nuevo contenido Seguimos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Que creo que van a aparecer Más o menos en este orden Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Yo soy Aldo Fonseca Damián Jiménez Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye bye ¡Suscríbete al canal!